Para mi familia, mi señora, nos vamos aloscando mucho, porque yo tenía que estar regando ahí permanente, o sea, cambiando agua y este tipo de cosas. Ahora con la tecnología que me llegó, no los pongo en los cuarteles nomás y empleo solo todo. Yo ahora en este momento estoy regando, yo casi los dos hectáreas aproximados y ya a esta altura ya vamos a tener que empezar a regar. Con este proyecto que me salió es muy bueno, tiene unas buenas máquinas, tiene un motor excelente, así que, y un tanque que tú lo veas acá como, así que, no los campeón mucho, es una ayuda tremenda.